chicos chicos ya les pasé el diagrama o solo yo creo que si puedo que otro descarga ¿sabes? descargaron el diagrama pero todos modos por si solo que este no trae ay perdón este no trae los nombres de los materiales el otro si cualquier cosa yo me acuerdo que se los di el martes vamos a ver ¿alguien pita? ¿para cena? ¿para cena? vamos a ver jóvenes vi otro por si no tenían el anterior pero yo me acuerdo que si se los pasé y les pedí que que lo descargaran entonces ¿cómo se llama esto? hay que empezar lo primero sería armarlo en protoborba su relé recuérdense ponerle sus patitas a sus cablecitos si no tiene pero primero probarlo en protobor y después ya ver que funciona tenemos que ver que funciona en protoborba chicos y me lo enseño ya después y hay que hay que soldarlo con placa para que les quede ahí hecho su sensor de de sonido estamos cualquier cosa me dice Primero en protoboard Primero en protoboard y que funcione Ya funcionando en protoboard Entonces ya lo pasamos a Oscurito Ya lo puede ver Ah, es el micrófono Ah, ya ¿Y este? ¿Es un LED? ¿Un LED rojo? ¿Y el otro es un LED azul? Que todo es raro, lo mero yo Sí, es un LED Es un micrófono ¿Se recuerda? ¿Ustedes han usado micrófono? No El micrófono no tiene lado Sí, tiene lado Sí, sí tiene lado Ahorita le voy a enseñar ¿Dejo? Sí, deje de compartir Ahorita lo Ok El micrófono Digamos que Si lo ven de abajo Está así, miren Tiene una patita Y tiene otra patita Y las patitas Creo que están del mismo tamaño ¿Sí? Hay una patita que tiene como raíces ¿Verdad que sí? ¿Ya la vieron? ¿Ya la vio él? ¿Ya la vio él? Sí, profe Estoy Trae En el micrófono Sí, profe, ya lo vi Entonces, el que tiene las raíces Que va a la carcasa, digamos Es el negativo Y el otro es el positivo Ok ¿Ya lo vieron los demás, chicos? El micrófono tiene unas como raíces Esas raíces que van a la carcasa Es porque es el negativo Y el otro sería el positivo Bueno, jóvenes Los miro al rato, pues Los miro al rato, chicos Voy a proveer La красa Y la vio al rato Es que van a la carcasa Es que van a la carcasa Y la vio al rato Los miro al rato Es que van a la carcasa